Mi gente bonita, pues bueno, ya me encuentro con estos artículos de Temu Como en videos anteriores, rapidísimo Vayan a descargar en su Play Store, App Store, donde descarguen su aplicación Van y buscan Temu para que obviamente tengan mucho más beneficio Todavía van a encontrar más rebajas si ustedes van y descargan su aplicación No se les olvide que Temu también nos ofrece devoluciones con 90 días todavía Para que cualquier artículo que no les haya gustado, no les pareció, no los convenció Ya saben que Temu no tiene pretexto, así que bueno También pueden estar haciendo su pago a través de las tarjetas También hay pagos electrónicos, como en un Opsom Recuerden que todos estos productos que les voy a enseñar me han gustado muchísimo a mí Y espero que a ustedes también les gusten Y por supuesto, como no, vamos a tener en esta ocasión otro código de descuento Ya saben que para todos los que nos acompañan y también para nuevos usuarios Porque luego me dicen, es que ya no pude, mi gente ¿Cómo es que ustedes van a ingresar este código? Esas letritas que ahorita están apareciendo ahí para los usuarios que ya me acompañan Y para los nuevos, pues bueno Se van a la flechita de Temu y agregan ese código que ahorita les estoy dejando acá Así solamente los va a enviar para que ustedes puedan elegir todos estos artículos que han sido de mi elección Y pues bueno, también tienen ese código de $1,500 pesos para todos los usuarios Igual, solamente va a estar disponible durante las 24 horas para que después no se me espanten No haya problemas, este código va a ser durante 24 horas Así que apúrense, no se tarden más y aprovechenlo Familia, tenemos muchos artículos de Temu Así que estoy muy contenta y emocionada para comenzar a mostrárselos pues detenidamente Díganme si ustedes no están ansiosas, ansiosos por ver estos artículos Que pues sé que le dan un giro a nuestro hogar Hay artículos novedosos Cosas que a veces yo ni encuentro ni a la vuelta de la esquina Así que bueno, estas tiendas en línea pues mucho me han facilitado a mí Y han cambiado un poco a poco mi casa también Y pues vamos a comenzar con este proyector LED Es un proyector muy fácil de estar utilizando Y pues esta va a ser la cereza del pastel Con este voy a comenzar estos productos de Temu Este proyector les va a estar funcionando súper bien No nada más para los trabajos escolares Para proyectar algún video pues ya sea escolar Sino que también podemos ponernos una película Algunos videos animados para los pequeños de la casa Bueno amigos pues ya nos encontramos de noche Para que puedan ver un poco este proyector A ver hijo apagar foco Estamos proyectando la pantalla del celular Pero recuerden que pueden proyectar la imagen de su tablet Yo sé que les va a gustar para sus proyectos O les digo pueden armar su cine en casa Para que entretengan a sus peques Y hasta nosotras mismas también aquí nos ponemos algo Pero bueno vamos a agilizar las cosas Porque si ustedes al igual que yo están nerviosos Y quieren ver todo esto Yo creo que varios de ustedes ya lo han llegado a ver Y de hecho yo también También lo he llegado a encontrar De vista nada más Pero miren Pedí este que es un dispensador de agua Para esos garrafones que no tienen soporte O a veces está muy lleno Y no lo quiero yo subir a mi soporte Y digo yo ahí lo dejo Pero que pasa familia miren Este nos va a estar ahorrando muchísimo El tiempo y la vida Porque ya lo ponemos así Y miren aquí tiene para que ustedes lo enciendan Y empiece a salir su agua Si tienen niños chiquitos Pues sé que me van a entender Están igual que yo Mamá quiero agua Miren Esta tiene una parte para estarlo cargando Y pues sea les digo más más fácil Ándale Por aquí tengo una bolsita térmica miren Que ya saben que les dije que iba a pedir una para Cristian Ahorita que está haciendo bastante calor Miren Siento yo que ya no se les Se les echaría a perder lo que les pongo Están muy bonitas y muy prácticas El eligió de hecho de este color Chicas por aquí tengo este Que es para Como un prensador de ajos miren Porque como luego quiero Hacer chiquito un ajo Pero saben que como Obviamente también es pequeño No se puede así que bueno Por eso pedí en esta ocasión este Que ya tenía yo bastante tiempo Queriendo uno y soñando uno de estos Miren Va a ser para estar apachurrando mi ajo O rayando el ajo aquí Yo sé que al fondo están viendo Hay unos vasos y unos platos Aquí tenemos esta vajilla de paja Miren Que yo la vi hace tiempo Y también quise una Pero me detuve porque Pues ya no sabe uno ni que elegir Si ustedes entran a esta aplicación De Temu van a ver que no saben Ni que elegir De tantos artículos A un buen precio Esos son sus platitos hondos Y por aquí tenemos Platos pues extendidos Pero un poco más chiquitos Y también viene con Este extendido Pero un poco más grande Que el de arriba miren Y obviamente no pueden faltar Sus vasos Estos cuatro vasitos Que estamos viendo aquí También son del mismo material Les digo Viene muy bien Porque yo ya los Los estuve tocando Miren Es de un material resistente Y pues el diseño También está muy padre Pueden elegirlo en color blanco Yo soy fan del color negro Díganme si esta no les gusta Miren A mí fue de los Fue de mis preferidos Porque me estoy quedando Sin platos También otra vez En estas mismas cositas Que tenía yo En la parte de atrás Miren Pedí este Que viene siendo Para organizar Los accesorios del baño Las botellas del baño O podemos ponerle Ganchitos Y colgar tus esponjas De baño Lo que tú quieras Yo para eso Lo voy a estar utilizando Para la parte del baño Porque en mis botellas De champú Pues no hay espacio Y poco a poco Quiero irle Como que cambiando No, yo sé que un cambio extremo Pues no lo va a ser Pero bueno Yo sí sé que sí Para mí Lo veo Lo veo poco a poco Estos cambios Y poco a poco Lo que va uno adquiriendo Miren Espero que este también Les sea de gran utilidad A ustedes Hablando del baño En familia Tengo este aromatizante En forma de flor Miren Este Para que le estén poniendo Pues ahí a la taza Al water A la taza del baño Aquí Esta es la forma de florecita Obviamente hay muchos aromas Pero yo elegí este Además este Los colores Como que te llaman la atención Si ustedes quieren pedir Todos los colores Para que al igual Que esa imagen Que acaban de ver Se vea así como que bonito Pues también estaría muy padre Y que creen Que huele Bastante Bastante Como a limón Para que tengan Su baño bien limpio Y pues todavía Oliendo mucho mejor Y por aquí Para las Nosotras Las señoras Que estamos en la cocina Y nos gusta estar pues Cambiándole un poquito A lo mismo de siempre Miren Esta Esta maquinita Para hacer Mini Quesadillas Mini empanaditas Mini empanaditas Miren Aquí esta parte Para que se nos haga Más fácil Aquí apachurras La tortillita La pasan Para acá Y miren A darle forma Otra de las cosas Que pedí Porque sé que Todos ustedes Me anduvieron diciendo Pídete Este O tapiza las sillas Así que por eso Pedí en esta ocasión Estas fundas Que cuando me llegaron Y yo la revisé Dije ¿Esto qué? ¿Será para la cabeza o qué? Pero no No es para la cabeza Es para las fundas De las sillas Que les digo Que pues ya Igual Están un poco Maltrataditas Pero no hay nada Que no se pueda solucionar Fácil y rápido Con estas Pedí cuatro Pero pueden estar eligiendo Seis Yo dije Las pido cuatro Para ver si le quedan Porque no quise Regarla otra vez Y pedirla seis Y que a la mera hora No le fueran a quedar A la silla Aquí tenemos Aquí tenemos la silla Y miren Esta es la funda Vamos a ver si le queda ¿De qué le queda? Le queda Pero miren En la parte de aquí atrás Me estorba un poquito ¿Qué más me falta familia? Ya vamos casi a terminar Pero miren Le estoy dejando lo bueno Hasta el final Hasta el final Volví a pedir Esta lámpara Que en el video anterior De Temo Ven que les dije Pedí una lámpara Porque pues un cambio Sencillo Pero significativo Para la casa Nunca está de más Miren Es la misma lámpara Díganme si no les gusta Obviamente yo pedí La segunda Para que haga juego Con el otro De la cocina En el cuarto también Y pues haga juego Que estoy ansiosa De verdad Por ya darme Un tiempecito Y empezar a ponerlas Quiero ver Cómo se ven Quiero ver Cómo se ven Estas lámparas Muy bonitas Aquí vienen Todos sus accesorios Sus accesorios Que les enseñé La vez pasada Y pues para los Cuatro foquitos En esta cajita Que está aquí Que es un poco Grande Tenemos Este organizador Este organizador Que ya puede ser Para el maquillaje O nos puede organizar Pues las chacharitas De los niños Lápices Colores Pegamento Cinta adhesiva Chalala Pero miren De que está muy práctico Y está muy grandecito O ya sea Para el maquillaje Como les digo Miren Aquí tiene Unos stickers Que ya se los pueden Ustedes estar agregando Pero a mí me gustaría Así como que Así tal cual Limpio Para que no se vea Este Pues ya muy cargado Porque todavía Lo que le vamos a meter Y todavía los stickers Pues se me va a ser Muy cargado Siento yo Pero miren Y para terminar Miren Esta bolsita De temo Que tengo aquí Estuve pidiendo Unas fundas Para cama Del tipo nórdico Pero yo elegí Este color rojo Miren Están muy delgaditas Y están frescas Para ahorita Que ya comenzó El calorón Y les digo Díganme también Si no están botando Sus cobijas Para allá Para allá Porque está haciendo Un buen Un buen De calor Y miren Estas son delgaditas Yo las pedí Para cama matrimonial Pero pueden pedirla Para una cama Individual Y pues Ahí quedó Esta funda También se ve Muy padre Miren Parece que le da Un efecto Este 3D Esos cuadritos Esos De ahí Así ¿Me vieron? Se ve muy padre Y pueden elegir Otro tono Otro tipo de color Que también está disponible Allá en la aplicación Los niños Ya hasta se quieren Aventar Está suave Está muy muy suave Así que bueno familia Espero que estos artículos De temo En esta ocasión También les hayan gustado Ese código Va a estar disponible Durante 24 horas Así que Así que Nuevos usuarios Y anteriores usuarios Aprovechenlo Aprovechenlo Y eso sí No se les olvide Ir directamente Desde los enlaces Que les dejo En la descripción De mi video Y también en el primer comentario Fijo Así me pueden seguir apoyando Pues para que temo Nos tome en cuenta Y obviamente Puedan ingresar A esos códigos Pero desde las letritas azules No se les dificulte Muchísimas gracias Les mando un abrazo Y también gracias A la compañía de temo Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye